¿Y qué es el sábado? ¿Cómo te fue? El sábado estamos todos ready, vestidas, todos acomodados ya para subir a tarima. Y entonces estábamos dos, nos dividieron en esta vez, la otra vez entramos todas por un sitio. Esta vez nos dividieron dos idos. Y pues estamos ahí, yo tengo mi Fortra prendido, yo estoy hasta rezando, dando gracias por todo lo que me está pasando, voy para arriba, y me dicen como que me tocaba. Y cuando me toca el Fortra se me apagó. Y yo pienso, o sea, lo primero que yo pensé fue como que, pues yo no lo estoy escuchando por los audífonos. Pues lo trato de prender y yo decía, es que yo no lo estoy escuchando, pues me quito los audífonos y le doy, y le doy, y le doy, y nada, no prendía. Y entonces me están diciendo por los audífonos como que ya, como que ya él puso como una música de tensión para que nosotros saliéramos, y luego salió la canción, pues ya estaba la música de tensión. Y entonces está ya Anthony, y él me dice, ¿pero qué pasa? Y él había dado otro Fortra, el de él, para otra de las nenas. Sí, ellos todos, todos esos panas de Barboni son como Fiebrus de Canaos y Fortrax. Pues él, él llevó un Fortrax extra para una de las nenas que no tenía Fortrax. Y entonces ella es la que está atrás mío. Y entonces ahí él viene, y con el de seguridad cogen el Fortrax, lo tiran por la rampa a ver si, y yo decía, no, es que no está prendiendo. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Eso, segundos. El de seguridad era uno bien, a las millas. O sea, el de seguridad era bien grande, así cogió el Fortrax, y fue entre como todos ellos lo subieron, lo tiraron, nada, y yo le dije a la muchacha, pues, tengo que usar este. ¡Guau, qué actriz! Sí, entonces yo salí en el de ella, pero estuvo brutal, nadie se dio cuenta, incluso los mismos muchachos pensaron que yo lo había hecho porque el otro hacía más ruido que el mío, y ellos no, es que cada día quería usar el otro, y yo, cojona, ¿cómo qué? Y eso, ¿cuándo pasa eso? Que obviamente es un momento frustrante, no salió exactamente como tú esperabas, como tú querías. ¿Lloraste? Yo, yo estaba en cabrón. Ajá, puede decir que no te hablo malo. Ok. Yo estaba bien molesta y más me sentía mal con la otra nena también. Ok. O sea, yo salí rápido y le pedí disculpas, pero ella después como que me dijo, mira, Katia, yo salí ayer, yo jamás pensaba salir en el concierto, y me encontré al Cángel ahora mismo, y me tiré fotos con él, y ella amaba al Cángel, y ella, mío, el video se me quitó todo, me dijo. Qué curioso que me diga esto así ahora, Katia, antes de que grabara lo mejor. Yo le cogí el fortaleo de una pendeja, ¿eh? No. No huele de bici, te lo quité, pero eso es mío. No. Te estoy jodiendo. No, no, no. Pues, pero fue medio frustrante, entonces también cuando subimos en tarima, como éramos tres en vez de cuatro, se ve que fueran cuatro, y yo sabía que ya en la producción ellos saben que está pasando algo. O sea, que... Pero nada, cuando salimos, que estaba muy molesta, me acuerdo que un muchacho pasó por el lado de nosotros y nos dijo, ¿ustedes podrán estar molestas? Por allá afuera ustedes rompieron. Claro. Y yo dije, en verdad que sí. Espíjate que la gente nunca sabe lo que pasa de verdad en un show, eso lo sabe uno. Mira.